El boicot de anunciantes contra Facebook y otras redes sociales sigue ganando fuerza a raíz de las protestas antirracistas en Estados Unidos. Las últimas en anunciarlo han sido Ford, Adidas, HP, Starbucks y Verizon, que suspenderán su publicidad en estas plataformas. Starbucks aseguró que los líderes empresariales y legisladores deben unirse para hacer un cambio real. La empresa de cafés fue el sexto mayor anunciante en Facebook el pasado año. Gastó unos 95 millones de dólares en publicidad, lo que hizo que la red social fundada por Mark Zuckerberg ingresara una cifra de 70.000 millones. Por su parte, Facebook ha banderado la no intervención en los contenidos que se comparten en la plataforma, salvo en el caso de aquellos que violan explícitamente sus estándares comunitarios, es decir, los que muestren prácticas sexuales o inciten a la violencia, por ejemplo. Hasta el momento, más de 100 compañías secundan este boicot publicitario desde que grupos como la Liga Antidifamación o la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color hicieran este llamado. Entre las que han decidido secundar la pausa publicitaria se encuentran el gigante de las bebidas alcohólicas británico de Ajeo, Coca-Cola, Unilever, Levi Strauss & Co. y The North Face, entre otros. Esta situación se produce cuando el país vive inmerso en el intenso debate racial que se abrió tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía blanco en Minneapolis a finales de mayo.